Hola a la nueva comisita, la primera se va en la gafa 3, 2, 1, Riempos Aquí el sarco yo, de partir nada, porque hoy me gano esta cagada En cambio tu en las improvisaciones, pareces Camila pero solo coleccionas canciones Tú que quieres igualarte conmigo con chudo, como el sarco yo te hago un nudo Pero este si atraganta, obvio que no la canta, a mi la pinta y me encanta Aquí te aludos de garganta, tú que quieres hacer, si es la caramelo, yo tengo un caramelo Y tengo el caramelo, si lo entiendes bro, que te estoy haciendo rap, es bro y bro Turchura pa' llave ticuacá, así que, que es retrasado No ganaste aunque hubiera un mereco de curado, menos vales mi amigo, ya estas aquí a mi lado Y así no fueran mi amigo, todos por mi han votado Curado en la improvisación, curado malo, así como asesino con voz Y tú que, te mando directo pa' Cuncuta, me gano los morados como pozo y púrpura Ay yo, aquí, te callo, te puedes ir hoy aquí, no me estallo, el mejor de medallo Tú, la copia veneca de estueno, el rayo Tiempo, 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 tiempo Ya dispone mi pecho, sumen, listo Hey, la energía pa' sumen los nueve de despedida Vamos, 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 en 3, 2, 1, tiempo Tiempo, está bien en este momento Al loco, hay que darle sus medicamentos En serio, no tienes talento Te haces falta una camisa de fuerza O por lo menos ponte esa por debios Vamos a hacer un estilo para seguir Porque este pana hoy no va a parar de sufrir A saber mis méritos Ya te está dando miedo ese disco Y no va a parar de sufrir Ni que te una con evangélicos Porque yo soy Iseú Y tú que estás muy amateur Hermano en este juego Y tu jevo por ahí en anuncios ¿Y qué hace el griego? Bueno vamos a seguir Porque soy como yo te escribo Díganme que estoy elegante O sea mi luz No lo tienes tú Soy más elegante que un flu Escúchame ¿Qué pena tú tienes? Mira vamos a poner Esta palabra que dice Vene Decide la comparación con Vox Tú eres el tema El foc campeón El título que tienes Que ese es ese Te lo juro Y así vestido Te parece Amaduro Cuando te perdemos Manejar dulce Viejo prematuro Es más No me hagas pasar más pena No me tiquete más en mi Tiempo, 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 tiempo Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Charry por la I Por la I Ay, ay, ay Ey, no, no, ni a los de ahí No, no, ni a los de ahí Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Cante el número Dos, 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 dos Tres, dos, uno Bien, rima Bueno voy a empezar de una vez Porque es un men en serio Es un artista Yo no soy colón Pero tengo una misión A la población Ganarme los de conquistas Yo desde delante de ti No me rindo Tira el window Que te revista Él se llama Papa Y a favor de él No está ni su especialista Fue maldita Crírica Más patética Saben que los vikingos Descubrieron América Se la dieron en la primera No merecía ni réplica Hoy me siento Hoy me siento mal zapata Pues me hace falta polémica Y hace falta rima Porque si traje a polémica Te la vuelvo a partir Delante de ti Junto a ti En la misma carima No puedo, ¿entiendes? Esto se hace con disciplina Tiene la virtud fina Tu bobo no tan mal Tú solamente te pones eso Es como vitrina Como vitrina, cabrón Aquí es la improvisación O lo que viste Desde con vitrina Fue mi premio Es mi visión Así que, cabrón ¿Qué quieres decir? Aquí es la improvisación Tú no eres ganante De la chamita Es como eso Que dicen que se la forniquen Cuando la chama Ni siquiera escribió Yo no voy a hablar De esa chama Ni voy a decir Que es ramera Franco, no acabas de batallar ¿Por qué te viste De la misma manera? Que el pana Que batalló Con él Le metió candela Y si me pusieron el doble Le voy a dar El triple de pena El triple de pena Me lo dice aquí en las esquinas Pero se monta a los buses Y quiere meterle aquí en un dominio Me critica la vestimenta Eso dice alguien segir Que me critica el vestimenta Más del gueto No merezco Que sombra camisetas de tres mil De tres mil Tú estás seguro Que eso es verdad Comparemos los zapatos Porque tú veas Eso parece una voz De trabajar seguridad Porque gritas y gritas La voz no te va a dar pa' más No te la pides Aquí de Pantera Cuando no llegas ni a manar Última Amanar Sí Ya saben que perdió Sí En el bueche de San Blas Se quedó solo y perdió Tengo las botas Lo demostré en el chistón Así que le gano tranquilito Soy Uribe, mi hijo Háganle tranquilo, gano yo Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Ay, ay, ay Sale el último semifinalista En 3, 2, 1...